Entrando en InstaGaming con el link que tienes en la descripción conseguirás un 3% de descuento en todas tus compras. Entra y disfruta. Pues estamos en el Nissan GT-R, ya nos cierran la puerta automáticamente. Es una pasada de coche, ostras, esto ya es otra historia. Estar sentado en un GT-R era uno de mis sueños. Ya conducirlo es el siguiente. Pero aún así está muy bien. Es un coche bastante... O sea, los acabados y todos son muy seguidos, por decirlo de alguna forma. Todos son cuero. Como veis, la parte esta de aquí es cuero. El volante es cuero. A ver si lo enfoco aquí. El volante es cuero, ¿vale? Tenemos en el saxo el logo de GT-R. Está bastante bien. Según me han dicho, es fibra de carbono. Es fibra de carbono todo lo que viene a ser las aletas laterales. Todo lo que viene a ser la parte frontal del coche. Tenemos en vez de cambio secuencial, como en el mismo 370, tenemos una palanca automática, ¿vale? Que viene en esta forma. A ver si lo enfoco bien. En esta forma, ¿vale? Después tenemos aquí, para cambiar en el Maps, tenemos aquí la pantalla táctil, el freno de mano. Y como veis, aquí tenemos los asientos, ¿vale? Los asientos, básicamente, son una pasada. Los asientos son súper cómodos, son estrechos para que te acomodes al coche. Y una vez que acelere, no tengas esa sensación de desplazo hacia atrás muy bestia. Así que es verdad que te pica el asiento, pero según me han dicho en pruebas, los conductores anónimos decían que no se sentían como si estuvieran desplazados, sino que se sentían como pegados al asiento. Entonces, según las críticas, este nuevo GT-R35 tiene características un poco mejores que la del anterior año. Pero básicamente es que han bajado un poquito el peso, han puesto mejor suspensión. No mejor, sino que la han ajustado para que sea mejor. Aunque esto también lo podrías hacer tú con tu propio GT-R35 del año pasado. Tú mismo podrías ajustar la suspensión y quedarle un poco de peso, ¿no? Pero bueno, los chicos de Nissan se lo han currado con este coche. Esto no es un Nismo, es un Bose, un Nissan Skylend GT-R35 Bose, ¿vale? Es otra denominación que tiene Nissan. Y por lo demás, vamos a ir saliendo ya, que estoy viendo aquí a dos personas que están al lado mía del coche que están ansiosas por entrar. Así que sin más, vamos a pasar con otros coches y a ver dónde nos podemos montar y no. ¡Suscríbete al canal! 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 toda aquella zona que es de ferrari masera ti lamborghini etc 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 ahora es cuando viene lo bueno vais a ver do we fight to hold our heads up high and beat the drum to what we love risk the fall away to felt it all come crashing down from far above stars arising countless worlds colliding only one will take it all can we bring to fall the giants can we make the final call ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos salido, ha dejado de llover, ahora parece que el tiempo está más o menos estable, de momento, solo de momento, estoy intentando entrar por el centro para no tener que meterme otra vez en el pabellón, porque en la zona central está en Mercedes, Audi y BMW, que yo sepa, y no puedo entrar, tengo que entrar por uno de los dos pabellones. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una vuelta por el segundo pabellón, ya que entra por el primero, y después del segundo pabellón iremos directamente a la zona de fuera y allí podremos, pues, podréis ver todos los coches que hay, vamos, y os enseñaré todo, ¿vale? Así que me voy para el segundo pabellón y nos vemos ahora con todos los cochecitos. Bueno chicos, pues estamos en la zona en la que os había dicho, en Kia, Toyota, Mazda, Land Rover, Jaguar, etcétera, etcétera, también está Lexus, veo, ah, mira, veo los Mercedes. Pero veo los Mercedes híbridos y demás. Ahora os diré qué tipo de coches hay, veremos los más bonitos o los más interesantes. También hay BMW, pero se supone que los más interesantes están fuera, aquí tampoco hay cosas malas, como quien dice. Así que ahora grabaremos un poquito, veremos lo que hay por aquí, a ver si veis algo que os gusta. Así que, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues vamos a probar, vamos a sentarnos en el Jaguar XJ, ¿vale? La verdad es que la manita se sienta bien, está bastante bien. Es un coche muy cómodo, es un coche bastante bonito, como veis. Vamos a cerrar la puerta, es un coche precioso, es increíble, la verdad me gusta bastante cómo está hecho el volante, ¿vale? Está hecho en cuero, está bastante bien, está muy bien conseguido, como habían dicho las críticas, como veis el panel está bastante bien. Es un panel muy cómodo, es un panel muy cómodo, es un panel que está bastante bien, la verdad no es muy incómodo, está bastante bien. Por lo demás, es un coche muy cómodo, es un coche muy cómodo, es un coche muy cómodo, es un coche que está bastante bien, muy bien equilibrado. Vamos a abrir con mucha delicadeza, ¿vale? Y vamos a salir del coche. Vale, vamos a salir. Me parece un coche muy cómodo, un coche que está bastante bien, un coche que está bastante bien, como habían dicho las críticas en diferentes prensas. Y la verdad, estoy bastante contento con lo que me he sentido dentro del coche, la verdad es aceptable, es aceptable dentro del rango de precio que pide este coche. Que os lo voy a decir ahora, porque no me acuerdo exactamente, y este Jaguar XJ estamos hablando de unos 92.000. Estamos hablando con un todo incluido, si lleváramos un modelo normal, un modelo básico, estaríamos hablando de unos 88.000, 84.000 más o menos. Vamos a probar a ver si nos dejan sentarnos en el Mazda, que habéis visto antes, en el Mazda MX-5, y a ver si fuera posible. Así que ahora os diré a ver si me dejan. Bueno chicos, pues sí, tenemos la oportunidad de poder sentarnos en el MX-5, como veis, en blanco, ¿vale? Es un coche bastante bueno, a mí me gusta, siempre me han gustado los MX-5, y esta nueva serie en particular, la verdad es que me atrae bastante en cuanto al estético. Así que vamos a entrar, ¿vale? La maneta y la puerta están bastante bien. Por lo que veo del interior, que no estáis viendo vosotros, la verdad es que está bastante, el acabado parece bastante bueno. Bueno, vamos a proceder a entrar, poquito a poco, siempre con cuidado, son coches de exposición, y hay que tener cuidado. Vale, la primera sensación es un poco de claustrofobia. Este coche no estaría hecho para mí. ¿Veis lo bajo que está? O sea, estoy tocando ya el techo. Es un coche que, bueno, en cuanto a características, los MX-5 siempre han sido coches muy buenos, han sido coches que tienen unas buenas prestaciones, han sido coches que tienen un legado detrás, que la verdad está bastante bien. Y como veis, el interior está muy bien, el volante en cuero está muy bien acabado. Voy a ser sincero, es más pequeño, pero me gusta más que el Jaguar XJ. La verdad es que el techo sí que me molesta un poco, pero si me acomodo más, el coche está bastante bien, tiene un muy buen acabado. La verdad es que es increíble, es increíble. Y por lo que piden por él, si yo tuviera el dinero y el carnet, me lo compraría seguro sí o sí. Vamos a probar. El freno de mano está también en cuero, el cambio de marchas también. O sea, son coches que tú los ves y dices, hostia, si tuviera uno lo disfrutaría. El problema es que este coche tendría que bajarme el asiento, tendría que quitarme la capota y tendría que, bueno, pues tener una... muy hecho a mi medida, porque este coche es demasiado pequeño para mí. Es un coche que, la verdad, me sentiría incómodo al principio, pero si pudiera acomodarme bien y todo, seguramente lo disfrutaría, porque para mí me parece que el coche es perfecto por el precio que piden, que creo que está entre los 25.000, 27.000 y con todos los accesorios llegaría a unos 30.000, 30 y algo mil. Por lo demás, me parece un coche bastante bueno, un coche que, según las críticas que decían en la prensa, están bastante bien. Y no se equivocaban, es un coche bastante bueno. Y el problema es eso, para gente, pues, de más de 1.80 y algo, tendrías que bajarte el asiento, echártelo un poco para atrás, regularte un poco el asiento, vamos, para estar tú más cómodo. Vamos a proceder a salir. Dale. Muy bien, perfecto. La verdad, me parece un coche muy bonito, me parece un coche bastante bueno. Vamos a cerrarlo. Me ha gustado más, me ha gustado más, como he dicho antes, que el XJ, pero el XJ era mucho más para diferentes medidas. Vamos a probar ahora el Mazda 6, ¿vale? Y os voy a decir qué me parece, lo tengo por aquí cerca, y me voy a sentar y os voy a decir lo que me parece a mí. Bueno, pues chicos, sí, 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 nos dejan, nos dejan entrar en los coches de Mercedes. No hay ningún problema, no han puesto ninguna objeción, no han puesto ninguna pega. Así que, ¿por qué no empezamos por uno pequeñito y normal? Sí, vamos a empezar por el G350D, un coche que la verdad se ha ido renovando con el paso de los años, un coche bastante grande. Vamos a entrar. Y, guau, increíble. Ya se siente el aroma Mercedes, ¿no? Este aroma tan lujoso, como veis. Voy a proceder a entrar. No sé cómo hacerlo, voy a dejar ahí, voy a dejar un plano muy feo, pero os lo voy a dejar ahí, ¿vale? Vale, ya estamos dentro, la verdad, he necesitado del escalón para subir, sí que es alto. Es un coche que se siente bastante bien, el cuero del volante es perfecto. Bueno, el cambio de levas es increíble, es increíble. Como veis, el cambio de levas, ¿vale? Es un cambio bastante duro, bastante fuerte. No se nota que se vaya a romper. Vamos a cerrar la puerta, a ver cómo es el interior en sí. Y, oh, increíble, no se escucha nada. Se me han puesto dedos de punta. ¡Qué brutalidad! No se escucha nada, absolutamente nada. O sea, está insonorizado. ¡Qué brutalidad! O sea, vamos a abrir la puerta a ver si nos dais el cambio, ¿vale? No se escucha nada, es increíble. Estaba saludando a una que estaba limpiando los coches, que estaba preguntando si me dejaban entrar y me ha dicho que le preguntara a un comercial. Por lo demás, el coche es una pasada, es brutal. No se escucha nada. O sea, es que escuchas el silbido del aire acondicionado, pero no escuchas nada. Está insonorizado. Esto es una característica que la verdad es que te aísla del mundo. No escuchas el propio motor, no escuchas nada. Con lo cual está bastante bien. Así que la verdad es que, ¡guau! Por esto, esto me acaba de flipar. Es la primera vez que siento algo así en un coche. El hecho de entrar, de tanto ruido, de tanta... Tanta gente hablando, música, todo. Entras y no se escucha nada. La verdad es que es un cambio muy grande a la hora de escuchar tanto, no escuchar absolutamente nada. Es que se escucha, pero como si fuera de fondo. No como... Pero muy alejado. No, no, no es algo que la verdad estuviera... Fuera algo, una insonorización media. No, no, es una insonorización muy buena. La verdad es que el coche me parece muy interesante. Muy espacioso, muy grande. O sea, es que me sobra sitio. Tiene el techo solar. Los asientos son muy cómodos. Los paneles laterales son de cuero. Es de cuero todo. Se siente muy bien todo. La verdad es una pasada. Es una pasada. El coche no sé cuánto cuesta. La verdad es que desconozco el precio del coche. Pero creo que ronda entre los 45, 50, un poquito más. Estoy diciendo precios al azar porque ahora mismo no me acuerdo por cuánto estaba este G350D. Ahora vamos a pasar a coches un poco más deportivos. Vamos a ver lo que es el cambio de un coche tan grande a un coche más pequeño. Y vamos a ver si también se insonoriza. Lo cual es una característica que este Mercedes G350D se lleva con creces por delante del Jaguar, por delante del Mazda. O sea, ninguno estaba insonorizado. Y este sí. En cambio, el Mercedes es una insonorización perfecta, la verdad. Pues nada, sin más, vamos a dejar de hablar tanto y de corrernos tanto con este coche porque es una brutalidad. Vamos a pasar esta vez con coches un poco más deportivos y veremos si también se aíslan sonoramente o el aislamiento es un poco peor a cambio de un coche con mayor rendimiento.